Dos experimentados mundialistas encabezan la principal fortaleza de Arajuelense. Varios expertos coinciden en que el liderazgo de Junior Díaz y Adolfo Machado serán fundamentales para la final. Quizá ahí la liga tiene un poquito más de ventaja, son jugadores muy experimentados, que conocen muy bien la posición. Zapriza no consolida todavía en su línea defensiva. Bueno, la liga en este momento ha demostrado que es un equipo más equilibrado. Es equilibrado en defensa como en ofensiva. Zapriza es como dos equipos en uno. Desde el medio en adelante es un equipo y defensivamente es otro equipo. La liga dejó su marco en cero durante los últimos dos juegos y además recuperaron la confianza en Leonel Moreira. Un portero experimentado que ha habido no sé cuántos finales con el herediano. Llega a la liga y le da esa tranquilidad que ocupa uno como defensa, como equipo, que tiene una garantía atrás. Pero Arajuelense también tiene otras fortalezas como el contragolpe con jugadores rápidos capaces de destrozar a la defensa morada. Zapriza tiene un gran equipo en media cancha. Lo que pasa es que la liga es un equipo de transiciones rápidas. Si Zapriza deja espacio sabe que la liga le va a hacer mucho daño. Una defensa experimentada y un contragolpe rápido son las fortalezas en las que la liga debe apoyarse si quiere salir campeón nacional.